Todavía seguimos pensando en lo que fue el festejo en Qatar 2022, pero ya de a poco hay que olvidarse porque esto sigue. Este año ya comienzan las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá. Y todavía hay tiempo hasta octubre para que la Argentina, junto a otros países de Sudamérica, se presente como una de las candidatas para el Mundial de 2030. Todavía no hay nada confirmado y es por eso que hay tiempo todavía hasta octubre de este año para poder presentar esta candidatura. Por eso allí los vemos a todos, bueno, o a casi todos, porque recordemos que esta candidatura en conjunta de Argentina no es con todos los países de Sudamérica, sino que con Chile, Uruguay y también Paraguay. Por eso se van a reunir en los próximos días los presidentes Luis Lacalle Pou, Alberto Fernández, Gabriel Boric y Santiago Peña para continuar con estas conversaciones sobre una posible Copa del Mundo que se puede llevar a cabo una vez más en Sudamérica. Veremos si esto va a ser así. Recordemos que ya se bajó Arabia Saudita, ya ha bajado su candidatura, pero todavía Argentina sigue compitiendo, Argentina y el resto de estos países sudamericanos sigue compitiendo con otros, como por ejemplo europeos, como España y Portugal. Lo cierto es que el encuentro entre estos jefes de Estado, según informó el secretario nacional de Deporte de Uruguay, Sebastián Bausá, tendrá lugar en Asunción, en la sede de la Comebol, luego de la ceremonia en la que el próximo presidente paraguayo tomará posesión del cargo. Asimismo, Pausá aseguró que habrá también otra reunión a nivel de la Comebol, justamente por este mismo asunto. Nosotros en Chile ya tenemos una oficina que está trabajando al respecto, que es la Corporación Juntos 2030, donde tenemos representantes uruguayos, paraguayos, argentinos y chilenos. Esto fue también lo que dijo, que agregó que ya están analizándose los requisitos que deberán contar los cuatro países para ser eventualmente anfitriones del máximo torneo futbolístico, el año en que va a cumplirse justamente un siglo, desde la primera de estas competencias. Recordemos que fue allá en el año 1930, en Montevideo, en el Estadio Centenario. Así que se vienen entonces días de mucho trabajo, según dijo Pausá, ya que la FIFA tiene como fecha límite el mes de octubre para que los países interesados presenten sus candidaturas.